Esmeralda reveló que se unieron a los colectivos desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. Mediante sus redes sociales, Esmeralda Pimentel reveló que se unió junto a su novia Bárbara Arredondo a la marcha en contra de la violencia de género. Además, dedicó unas tiernas palabras a todas las mujeres que forman parte de la tribu, con la que está caminando desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Las mujeres que me han dado tanto aprendizaje y amor, me faltan bastantes en estas fotos, pero ellas saben que están acá adentro. Les amo. Mañana marchamos. Mañana nos encontramos en los ojos y el camino de las demás. Gracias por despertarme. Fue el texto con el que publicó imágenes de las personas que la acompañarían en este movimiento. Al respecto, Bárbara Arredondo correspondió el mensaje con un te amo, María Esmeralda Pimentel Murjía. Aunado a ello, Pimentel difundió mediante sus historias de Instagram su avance por las calles de Centro Histórico de la Ciudad de México e invitó a sus seguidores a sumarse a esta protesta contra los feminicidios.